¡Hola amigos! Estoy aquí preparando un nuevo cómic para Marvel. Un cómic súper prometedor. Bien, entonces, un cómic no se empieza desde una viñeta. El cómic hay que hacer unos storyboards para plantear cómo vas a solucionar las escenas. Voy a poner aquí un trailer en circular, aquí un cuadrante. Bien, pero antes de eso tiene que ir el guión. El guión literario que sería, pues más o menos, el núcleo de todo. O sea, el comienzo es el guión, porque si no hay nada. Entonces, aquí tengo el storyboard de 900 páginas en la que suceden muchas cosas. Aquí los supervivientes piden ayuda a los héroes. Entonces, aquí unos urujais atrapan a la mayoría de los supervivientes y los cogen y los meten en mazmorras. Y por eso tienen que ir recuperando los amigos, ¿no? Y, a ver, aquí tenemos, claro, la ciudad de Manhattan entera ha salido a la calle para pedir ayuda a los héroes y gritar. Y aquí se está quemando toda la ciudad de Manhattan. Entonces, esta es una parte de las 900 páginas, que sería un tercio de todo lo que he hecho. Un cuarto, diría yo, mejor. Y aquí está solucionada, pues, una parte del cómic, que algunas viñetas las voy a eliminar. Porque en el storyboard todavía no está nada solucionado. Entonces, puedes ir eliminando viñetas, lo que tú quieras, hasta que no esté limpio totalmente, nada. Entonces, voy a hacer unas 12.000, unos 12.000 dibujos sueltos en papeles, para que luego, al disminuirlo a viñetas, quede tan guapo. ¿Sabéis lo que os digo sobre Manhattan? Ahora mismo son las 7 en punto. ¿Y sabéis lo que os digo sobre Manhattan? Repito, que le den por el culo, he quedado con los amigos. Repito, que le den por el culo, he quedado con los amigos. Repito, que le den por el culo, he quedado con los amigos.